Sanel, vas a viajar. ¿A dónde vas, hija? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¡Hola! Nos vamos a San Agustín. Miami, San Agustín. Son como cinco horas. Cinco horas de acá, sí. Este fue un viaje súper improvisado, o sea, lo inventamos ayer. Bueno, no. Lo planificamos hace como... Toda la semana nos íbamos y como que ayer dijimos mañana nos vamos. Entonces hicimos al hotel y ya nos vamos hoy. Entonces fue semi improvisado, ¿verdad? Sí. Cierra las voces, Sanel. Huelen mal. Ay, mi amor, tú no hueles mal. No escuches a tu papá. Estamos llegando a comer, ¿verdad? Sí. Por fin. Vamos a parar en Cracker Barrel. Yo nunca he comido ahí. Sí, pero Alexei lo probó una vez que estaba en... ¿dónde? En Atlanta. En Atlanta. Sí. Y dijo que está rico. Es rico y también experiencia. La experiencia, ¿no? Sí, la experiencia. Creo que es como desayunos todo el día, algo así, ¿no? Seguramente vamos a tener que comprar la comida y comer, tipo, afuera o en el carro porque tenemos a la misa difusa. Estoy emocionada. Viste, ya me dio hambre. A mí también. Hace tres minutos no teníamos hambre. Lejamos a pararnos porque cuando nos estacionemos y veamos el restaurante y huele a comida, nos va a dar hambre. Sí. Y señores, así fue. Ay, ¿y sabes que tú pides y te traes tu comida o es servicio mesalero? No, hay servicio. Es como un restaurante. Ah, ¿es un restaurante? Sí, pero también. Ah, también tiene una tienda que es bonita. Yo pensaba que era tipo McDonald's. No, no, no. Estamos en septiembre y aquí todo navidad. Deberíamos comprar algo de navidad como para marcar la ocasión, ¿verdad, mi amor? Sí, para tener algo de recuerdo. ¿El recuerdo? Sí, del viaje. Mira, ¿qué fue lo que me hiciste en el carro? Que saqué a mis mujeres a pasear. ¿Mujer uno? Porque ellas no querían ir. ¿Y mujer dos? ¿Cómo que no querías? Claro, te decía, vamos, vamos. Como dos meses. Le decía, vamos a ir, vamos a ir. La semana que viene, la semana que viene. Me tratan mal. ¿Qué es Daniel? Me estás portando muy bien, mi amor. Sí, ¿verdad? Me estoy sorprendida. Sí. Y mira que tus padres te querían dejar en Miami. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que aquí nadie, o sea, muy poca gente se pone mascarilla. La mayoría de las personas que nos han pasado, no importa la vez que tengan, casi todo el mundo sin mascarilla. Hasta los misioneros y todo. Así pedí la comida. Buena gente. Una es de Alexei y la otra es mía. ¿Será que adivinan cuál es de cuál? Deja de dar pistas. Es que a mí me da mucha cecita. Quiero jartar. Tengo hambre. Miren qué rico. Mira eso, mira eso. Eso es lo que más te gustó. Mira Alexei, como yo no como carne, entonces él tiene doble porción de carne. Y Chanel se emocionó. Eso es nuestro almuerzo. Desayuno, almuerzo. Almuerzo. Almuerzo, desayuno, desayunado. Un brunch. Está mal dicho, pero un brunch. Estamos llenos. Llenísimos. Sí. Y felices. También compramos regalos. Compramos unos recuerditos porque entonces, sabes, como dijimos, hay una tienda y muchas cosas de Navidad. Entonces, bueno, hay que aprovechar y comprar algo que marque la ocasión. La primera. Miren qué lindo. Qué bello. Y combina con nuestros arbolitos. Y olven. ¿Chanel te gusta? ¡Chanel! Y le gusta. Miren, un corazón. Hermoso. Y el último. Porque es que habíamos elegido esos dos. Entonces, cuando fue a pagar, la señora me dijo que, ay, ¿y este no te gusta? Digo, este seguro no lo tienes. Ábrelo. Ay, mi amor. Miren. Qué bello. Recuerdo. Qué bello. Aquí estuvimos nosotros hoy. Navidad. Ese sí marca la ocasión. Y combina con el arbolito. Bellísimo, mi amor. Perfecto, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a seguir. Nos faltan dos horas y media para llegar. Sí. Son las una y media de la tarde. Y entonces, perfecto lo cuadramos así para llegar porque el check-in en el hotel es a las 4. Entonces, perfecto. Hablemos un poco de la comida, mi amor. ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo. Ah, rico. Era así burdo de gringo. Eso sí, una comida muy americana. Todo era súper africano. De vez en cuando, pero a veces uno le provoca una empanadita, ¿sabes? Una arepita con caragotas y queso frito. Miren el castillo. Bonito, ¿no? Bueno, todo lo quedó del castillo. Impresionante, ¿no, mi amor? Sí. Como era antes. Y la gente vestida con ese calor de verano, con esos trajes así, guantes blancos. Imagínate cómo olían a esos soldados. Como antes era todo, la defensa con pura pistola. O sea, de vez en cuando era... ¡Qué agresividad! ¡Enemigos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿No han escuchado de la palabra conversación? Diálogo. En Venezuela no, pero... ¿Qué piensas de los cañones? ¡Qué agresividad! Imagínate. Ellos así como... ¡Ay, barco enemigo! ¡Ay! Y llega el otro soldado. ¡No, marico! ¡Wow! ¡Ese fue mi primo! ¡Que se fue rapido! ¡Se va a comprar los panes! La casita de Clara. Esta es la casa de vacaciones de Santa Claus. Ya, venden muchas cosas de Navidad aquí. Pero yo creo que aquí está todo el año. ¿Tú crees? Sí. ¡Uff! ¡Alexandra, coño! ¿A dónde fuimos? Todo es culpa de Alexei. Alexei decía... ¡Ah, una cuadra más! Pero entonces parábamos a comprar algo. ¡No, este cuadrito que queda ahí ya! Y así como 20 veces. Y nos fuimos, pero... ¡Pal coño mamadas! Horrible, pero ya estamos casi. Y ahora estamos regresando. Mamados, me salieron apoyas en los pies. Y ni siquiera es que fuimos a ver sitios así turísticos bonitos. No, de nada, o sea, de nada normal. Mi amor, ¿estás mamada? Mamada, tengo calor, tengo hambre. Ya vamos a comer. Compramos chocolate. Sí, como un kilo. Mucho chocolate. Vamos a comer. Comida italiana. ¿Caliente? Ay, están calientes. Súper calientes. Qué rico se ve, mi amor. Pero súper calientes, que no lo puedo agarrar. Queríamos comer en un restaurante de esos. Están en la calle... ¿Cómo es que se llama? San George. Ah, sí. Será así. Que era como más turístico. Pero estaba, uno, lleno de gente. Tenemos que esperar 40 minutos. Y dos, todos eran como que indoor, sí. O sea, la pandemia todavía está vigente. Aunque la gente aquí sí mascarilla, cero, pendiente. Igual me da como cosita, ¿verdad? Sí. Entonces sí, vamos a venir a un sitio que está un poco más despegado, más cerca del hotel. Y... Muy tranquilo. Tranquilo. Nos sentimos como si estamos en... En Italia. En Posta, ¿no? Y yo con mi trago de... 13 años. Acaba de pasar mi cumpleaños y acabo de cumplir 20. Entonces por eso no puedo tomar. El pobre caballito. ¿Pero él no es pobre? El caballito. No. Uff, qué rico. Qué rico, mi amor. Buen apetit. Y buen apetit a ti también. Gracias. Buen apetit. Buen apetit. Vamos a salir a comer. Buen apetit. Sí. Buenos días. Nosotros no tenemos mucho tiempo porque tenemos que salir y dejar el hotel. Ustedes se han dado cuenta que los hoteles chiquitos... bueno, ustedes no, tú. Tú te has dado cuenta que los hoteles chiquitos no te dejan hacer checkout tarde. Son así como que... Ay, no. Si te quieres ir dos minutos tarde, entonces te cobramos. La mitad de un día completo. Yo pregunté al señor, me dijo, no. Si te quieres quedar, nos paga. Sí. 20 dólares. Ok, vamos a comer. Y después vamos a caminar un poquito, media hora. Y vamos a decidir si nos quedamos un día más o no. Sí. Vamos a pensar qué bonito es. Sí. Bellísimo. Llegamos. Espanyol. Está cerrado. Qué calor. Horrible. Qué calor. En la discoteca. Horrible. Es que son las nueve. Son las diez. Porque hay sol. Hay sol. Poquito sol. No hay mucho sol. Entonces nos empezamos. Ay, qué rico vamos a pasear hoy sin sol. Pero la humedad. Horrible. 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 No aguanto. No aguanto. Qué sexy mi amor. No, en serio. Te ves bonita. Mis axilas están mojadas. El sol no para. El sol no para. Bueno, dale review. El hotel. Este es nuestro hotel. Sí. Y de noche súper lindo. Tiene un gusto prendido. Está bien. Tiene piscina. Las habitaciones. Están limpias. Sí. Bonitas. No es el hotel más caro, obvio. Ajá. Nos costó 90 dólares la noche. 90 dólares la noche, que está súper bien. Lo mejor del hotel, el motivo por el que lo elegimos, porque había otras opciones que eran como más, más hotel. Ajá. Pero lo elegimos porque está caminando de todo. Sí. Entonces, está súper bien la calentada. Muy cómodo. El parqueo, dejamos carro aquí. Pero no te dejan quedarte más tarde. O sea, ni siquiera 10 minutos. No. Horrible. Sí, horrible. Y te dan el parqueo gratis. Entonces, aquí no tienes que pagar estacionamiento porque a todos lados vas caminando. Entonces, eso fue lo mejor. Y aparte de todo, miren dónde está. La vista. En la marina. O pay. Lo que sea. Ajá. Yo creo que lo mejor para venir aquí, la mejor época sería cuando es invierno aquí en Miami, que está frito. Para Navidad. Sí, qué rico. Para Navidad. O, bueno, seguramente hay gente en esa época. O que sí en enero, ¿saben? En mitad de la semana, un miércoles en enero. Sí, sí, sí. Perfecto. Cuando no hay nadie, mi amor. No hay nadie y no hay tanto calor como ahorita, porque de verdad que yo no me puedo imaginar caminar así, con este calor que está así ahorita, como caminamos ayer allá con el gentío. Ok. Y hoy peor porque es viernes, ayer era jueves, había menos gente. Sí. Por fin vamos a comer, mi amor. Por fin. Ya hicimos check out, ya estamos listos para ir. Entonces, vamos a comer. Después vamos a dar una vuelta más en el carro y listo. Pero queremos dar la vuelta hacia el lado de la playa. Sí. Y queremos ver qué tal es la ciudad hacia allá. Sí. Deberíamos ir hasta el paro para ver. Sí. ¿Qué pasó, mi amor? Tuvo un percáncer. Un animal no identificado como de este tamaño. Bueno, era como una, creo que era como una avispa o no sé qué. Me empezó a atacar y empecé a hacer así como loca y de repente veo y tengo el dedo así. Miren, cuando lo pongo así está morado. Se ve morado. Sí, un poquito. Ay, picadito, mi amor. Ponte hielo, ponte hielo. Eso, muy bien. Encontramos un sitio para desayunar, se ve súper cool. Pedimos, no sé qué fue lo que pedimos. Comida. Yo le dije que es la más popular que tienen y después pedí la otra opción vegetariana, la única y ya. Y un café. Vivo. Qué rico. El mío, miren qué lindo se ve, súper vegetariano. ¿Te gustó lo que te pedí, mi amor? No sé qué es, pero sí se ve rico. Me gustan esos huevos, esa carne y de abajo no sé qué es. Los pancitos y como que gravy, la salsita. Mmm. Vamos a probar. Vamos a comprar esto para la casa, para marcar locación. Ya llegué. Ha empezado a llover. Es rico. Pero rico, porque el calor... Horrible. Pero tenemos que apurarnos porque cuando deje llover, toda esa agua se va a evaporar y se te va a pegar en el cuerpo. Listo. Estamos en el carro. Está empezando a llover y para allá se ve que lo que viene es agua. Ahorita vamos a dar una vuelta así por el área de la playa para ver qué tal es. Y para Miami vamos. Wow. Qué bonita playa. Impresionante. Wow, la gigante. Es diferente, no como Miami Beach. Primera visita a la playa. Ya, sí. Llegamos. Por fin. Qué rico estar en la casa. Gracias por ver este... Uy, tú también llegaste, sí, mi amor. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Sí. No olviden de... Hasta luego. No olviden de suscribirse. Hasta luego. Bye, bye.